¡Buenos a todos! Bienvenidos a la presentación y análisis de la colección XC9 Rage of the Broken Sky en Japón. Aquí será conocida como XC Breakpoint y saldrá a principios de febrero, si mal no recuerdo. Pero como ya sabéis, los Japos nos llevan ventaja y la colección ya ha salido. Seguramente cuando llegue a Occidente, el año que viene, no solo nos vendrán las cartas de la colección, sino cartas como por ejemplo el Golduck Turbo, que en Japón ha salido en un mazo aparte y aquí seguramente saldrá dentro de la colección. Y algún Pokémon más seguramente saldrá de esta manera, pero no sé... Perdón, no sé qué cartas vendrán y qué cartas no. Pero bueno, estas ya las podemos confirmar seguro para febrero. Vamos a echar un vistazo y a ver que se pueda aprovechar de estas colecciones y que no, porque últimamente las colecciones, si bien sí que tienen cartas nuevas, no todas suelen ser súper buenas, ¿no? Más bien poquitas cartas buenas hay. Empezamos con Chikorita, Bailiff y Meganym. Una cosa muy curiosa es que muchas cartas tienen este tipo de artwork, que como podéis comprobar, está dentro de la temática de la colección de dos mundos paralelos, el mundo del bosque y el mundo de la ciudad. Aquí tenemos el paralelismo, Chikorita está en el bosque y en el mundo paralelo hay un Fennekin en la ciudad. Veremos alguna carta más así más adelante. Luego está Bailiff, Meganym. Meganym tiene una habilidad que es Espesura, que hace que si a este Pokémon le quedan 50 puntos de salud o menos, los ataques de este Pokémon hacen 70 puntos más de daño, lo cual está bastante bien. Es un Pokémon con 150 puntos de vida, así que es difícil matarlo de un solo golpe. Y su ataque Green Force, por dos energías planta y una incolora, hace 50 puntos de daño y te permite curar de este Pokémon la misma cantidad de daño que le hagas al Pokémon activo del oponente. A priori parece que suena muy bien, es un Pokémon que puede aguantar golpes, aunque es un fase 2, tiene el bosque de plantas gigantes, pero el coste de energía de este ataque, que es planta-planta incolora, es súper malo y tampoco hace mucho daño, así que es una lástima porque es un Pokémon curioso, pero que por culpa del coste de este ataque, yo al menos no lo veo competitivo. Seguimos con Sidot, Criquetot, que no se ve muy bien así. Criquetun, que tampoco tiene interesante, estas cartas las iré pasando rápido, puesto que no tienen nada súper inteligente, interesante, perdón, ya no sé lo que digo. Petilil, Lilligant, Lilligant, me suena que sí que tenía algo curioso. A ver, el primer ataque, Wimper, una energía planta, 20 puntos de daño durante el próximo turno de tu oponente. Si añade una carta de energía al Pokémon Defensor, desde su mano, ese Pokémon está dormido y en el segundo ataque, 30 puntos de daño lanzando dos monedas, 30 puntos por cada cara. Vale, pues es eso, el primer ataque es curioso, pero nada más. Pensaba que era algo mejor, la verdad. Durant, que también tiene el segundo ataque, que es bastante curioso, pero primero tiene Mountain Now, una energía planta, 10 puntos de daño y descartas la carta superior del mazo de tu oponente. Por alguna razón, Durant siempre está asociado con efectos de descarte del mazo del oponente. Y el segundo ataque, Grindown, una energía planta y una incolora. Si este Pokémon tiene algún contador de daño, descartas las cuatro cartas superiores del mazo de tu oponente. El efecto es bastante bueno para un mazo 1000. Ahora mismo se puede hacer un mazo 1000 de descarte con Vanelvy y con Hundum Ex. Durant también podría verse, pero yo creo que lo que va a tirar para atrás, el que esta carta sea buena, es que para empezar, el costo del ataque son dos energías diferentes, una planta y una incolora. Y el Pokémon tiene que tener algún contador de daño ya. Que se puede conseguirlo con la energía arco iris, pero aparte de eso no hay ninguna otra forma. También está la base secreta del equipo Magma, pero es que en un Pokémon de 70 puntos de vida, si encima lo tienes que dañar para que descarte cuatro cartas, a mí no me acaba de gustar. Creo que Vanelvy sigue siendo un poco mejor. Pasando a los Pokémon de tipo Fuego, tenemos Namel y Camerupt. A ver, ahí. Es que no sé muy bien qué parte de la pantalla estoy grabando y a lo mejor se me va un poco la pinza. Vale, Namel aquí, Camerupt aquí. No tienen nada interesante. Bueno, el ataque de Camerupt, el segundo, es curioso más que nada. Eruption, o sea, estallido en español. 80 puntos de daño. Cada jugador descarta la carta superior de su mazo y este ataque hace 60 puntos más de daño por cada energía descartada de esta manera. Es un ataque curioso y nada más. Aquí está Hit More para comérselos Durant, pero parece que no carga la imagen. Bueno, pues nada, no la cargues si no quieres, no te voy a obligar. Seguimos con Slowpoke. Slowbro y Slowking. Slowbro tiene un segundo ataque curioso, pero hay que especificar porque creo que mucha gente no ha entendido muy bien lo que hace. El segundo ataque se llama Miracle Home Run. Home Run milagroso. Tres energías incoloras. Cuando usas este ataque, si te queda una carta de premio, ganas el juego. Ganas la partida. Entonces, lo que pasa es que mucha gente, por alguna razón, ha pensado que cuando al oponente le queda una carta de premio, si usas este ataque, ganas la partida. Y no, es cuando a ti te queda un premio. Es decir, en lugar de acabar con un solo Pokémon y coger el premio que te queda, con este ataque y el efecto ganas automáticamente. Obviamente, cuando lo ves así, pues como que no te merece mucho la pena. Pero quería decirlo porque hay mucha gente que está confundida y se piensa que el ataque funciona cuando al oponente le queda un premio. Y no es así. Slowking, por otra parte, sí que... Aquí lo muestro un poquito para que lo veáis y os suene ya la imagen. Sí que tiene una habilidad interesante, King's Inspiration. Una vez durante tu turno, antes de tu ataque, puedes lanzar una moneda. Si sale cara, escoge una energía unida al Pokémon activo del oponente y muévela a uno de los Pokémon en banca. Sí que es cierto que hay un Silveon que tiene este mismo efecto en forma de ataque y que no se usa casi nada. Pero bueno, la diferencia es que Slowking lo tiene como habilidad y por lo tanto puedes poner varios Slowking en banca y hacer el efecto varias veces. Y también puedes atacar con otros Pokémon. Yo este Slowking lo puedo ver bien en algún mazo, yo que sé, con Seismito o con Giratina, que controlen así un poco el mazo del oponente. Este mazo es un poco más de bloqueo y de control, por decirlo de alguna forma. Realmente términos como control y tal no existen en Pokémon, pero para que más o menos os hagáis una idea, yo puedo ver una línea de Slowking de uno o dos, o sea, dos-dos Slowking o uno-uno Slowking. Lo podría ver en algún mazo de ese estilo. Porque es eso, no solo le están bloqueando cosas al oponente, sino que encima las energías que una al Pokémon activo las vas a pasar a un Pokémon en banca y en este metagame hay muchos Benchiseeders, Pokémon que se quedan en la banca y no hacen nada, por ejemplo, Shaming. Y bueno, pues eso, con Slowking tienes cada turno la oportunidad de mover una energía del Pokémon activo a uno de los Pokémon en banca y si es en Shaming, mejor que mejor, porque es un Pokémon que por lo general no ataca. Y siguiendo los Pokémon tenemos Shelder, Cloyster, tampoco carga Shelder, vale, tampoco carga Cloyster, vale, vale, pues no me cargues las cartas. Cloyster tiene un ataque curioso, que es Shaden Clamp por energía agua, 10 puntos de daño, y tiene el efecto de que si este Pokémon evoluciona de Shelder durante este turno, el Pokémon activo del oponente está paralizado. Podría haber alguna especie de bloqueo, de paralizar todo el rato al oponente usando el Sprite de devolución, en Expanded, en estándar está el Azeta o los Super Levantes, pero de nuevo no creo que sea algo competitivo, simplemente pues para hacer la gracia. Y empezamos con el primer X de la colección, que además es el Pokémon estrella de esta colección, Gyarados X, el cual es Shiny, y tiene dos ataques. El primero, Wet Weather, una energía incolora, lanzas una moneda hasta que salga cruz, por cada cara, selecciona entre tu mazo una carta de energía básica, agua, y unela a este Pokémon, y después mezclas el mazo. El primer ataque es una forma de acelerar energías, puesto que el segundo ataque cuesta bastante, dos energías agua, dos incoloras, Splash Bank, 130 puntos de daño, y haces 10 puntos de daño a cada uno de tus Pokémon en banca. No os preocupéis, Gyarados por lo general no se usa para atacar, en todo caso usaremos el primer ataque para cargarlo de energías, pero lo interesante es usar a su Mega Evolución, a Mega Gyarados, que también es Shiny, y cuenta con el ataque Blast Hazer, 120 puntos de daño. puedes hacer que este ataque haga 20 puntos de daño más, porque la energía agua unida a este Pokémon, si lo haces, descartas las dos cartas superiores del mazo. No está mal, si no fuera porque el ataque cuesta un cojón, son cuatro energías, y además, si quieres que haga más daño, estas energías tienen que ser de tipo agua. Al menos con cuatro energías agua el ataque haría 120, 140, 60, 80, 200 de daño, suficiente para acabar con cualquier Pokémon X. Si lo cargáramos un poco más, podríamos matar incluso Mega Evoluciones. Problemas que tiene, es que su debilidad es Rayo, que es algo bastante malo, porque hay bastantes atacantes eléctricos en el formato. Tienes, yo que sé, que si Raichu, que si Manectric, que si cualquier fase 1 con Jolteon. Vamos, que hay bastantes. Raichu también, no nos olvidemos de Raichu, un nuevo atacante reciente. Así que la verdad es que no veo a Gyarados siendo jugado mucho, la verdad, pasa un poco como con Mega Glalie y Mega Hundum de la colección anterior, que no se están viendo mucho, y es normal, porque como Pokémon son un tanto mediocres. Mega Hundum se puede salvar un poco, pero aún así, le falta, le falta. El hecho de que su daño máximo se quede en 160, realmente le duele a Mega Hundum. Y bueno, dentro de Expanded, podría haber uso en Blastoise, ya sabéis que hay un Blastoise que carga todas las energías que quieras de la mano, energías agua, más concretamente. Puedes cargar las que quieras, y esto facilitaría al atacar con Mega Gyarados, pero claro, teniendo a que el Deo que hace algo parecido, y además es un básico, no veo por qué, pudiendo usar 3 o 4 espacios para los que el Deo, vas a usar el doble o el triple para meter Gyarados, Mega Gyarados y el vínculo espiritual, realmente no merece la pena. Así que vamos a continuar con Suicune, Pokémon básico, con la habilidad Wind Protection. Mientras este Pokémon sea tu Pokémon activo, previene los efectos de los ataques del oponente, excepto el daño hechos a tus Pokémon. Ahora mismo, será que estoy un poco espeso, pero no le veo una súper utilidad a este Suicune, anula efectos, pero la mayoría de mazos hacen daño, y además lo que impide son efectos hechos a tus Pokémon, o sea que por ejemplo, el bloqueo de objetos de Seismitoad, este Suicune no te lo pararía, así que no acabo de verlo yo, no me acaba de convencer este Suicune. El que sí que me convence es Manafiex, otro Pokémon tipo agua, 120 PS, seguramente veremos muchos Pokémon de agua en esta colección, puesto que como ya digo, es muy posible que también nos llegue Golduck Turbo o Palkiaex, si no pues nos tendrán que llegar en alguna colección aparte o algo, pero han de llegar ya. Y Manafie tiene de interesante, permitidme que tosa otro momento, vale ya está, perdón. Tiene la habilidad Aqua Cube, que es bastante buena, hace que cualquiera de tus Pokémon que tenga una energía agua unida a él, no tenga ningún coste de retirada, es como la habilidad de Darkrai Ex, el antiguo, pero con Pokémon de tipo agua, esto está bien porque por ejemplo, lo puedes poner no solo en un mazo de agua, sino en un mazo de hadas, con aromatiz y las energías arcoiris, y así te ahorras, en lugar de llevar el jardín hada, te puede permitir llevar el campo celestial, y poder poner más Pokémon en banca. Va muy bien para el aromatize Toolbox, que es un mazo de aromatize que usa atacantes de distintos tipos, para intentar golpear siempre que pueda por debilidad, y eso va bien porque te permite poner más Pokémon en la banca, y que es lo que tú quieres, tener Pokémon en la banca, para poder escoger el atacante que vaya mejor, moverle las energías, y pegar con él. Así que este Manafie lo veo bastante bien, y si no pues, también puede servir, por ejemplo, para mazos dragón, si bien es cierto que ya está Hidreigon, pero Hidreigon reduce el coste en 2, mientras que Manafie lo vuelve 0, y por ejemplo, en lugar de, si quieres retirar por ejemplo un Giratina X, con una energía doble dragón, necesitas, si vas con Hidreigon, necesitas poner en banca 2 Hidreigon, y un estadio, mientras que con Manafie solo tienes que poner el Manafie, y que el Giratina lleve una energía doble dragón, que la mayoría de veces la llevará. En resumen, Manafie X es un Pokémon bastante bueno, está un poco capado por los PS, que son 120 solo, pero bueno, en general es un buen Pokémon. Y continuando, tenemos a Timpole, Palpitote, Seismitoad, ninguno tiene nada en especial. Timpole tiene el ataque Round, que ya lo hemos visto en otros Timpoles, Palpitotes y Seismitoads de colecciones anteriores, que hace 10 puntos de daño por cada Pokémon que tenga el mismo ataque, pero luego ni el Palpitote ni el Seismitoad tienen este ataque, así que tampoco es algo súper bueno. Seismitoad tiene dos ataques que no son buenos, y no merece la pena que los comente. Ducklet y Suana, tampoco nada interesante. Froakie, Frogadier, Greninja y Greninja Turbo. Esto es bastante interesante, de hecho, si empezamos con Frogadier, tiene el ataque Water Clone, Froakie no tiene nada en especial, el ataque Burbuja, que solamente paraliza con el lanzamiento de una moneda, pero Frogadier tiene el ataque Water Clone, Clon de Agua, que te permite buscar en tu mazo hasta 3 Frogadier, y ponerlos en tu banca directamente, cosa que puede ser bastante buena, si quieres hacerte un mazo centrado en Greninja. Y hablando de Greninja, podemos usar el antiguo de XE, o podemos usar este Greninja nuevo, que tiene dos ataques, el primero, Shadow Sleep, hace 40 puntos de daño, y hasta el fin del próximo turno del oponente, cada Pokémon que tenga en juego, en su mano o en su pila de descartes, no tiene habilidades, y esto incluye Pokémon que sean puestos en juego. Bastante bien, es un Ability Lock en forma de ataque, que además hace 40 puntos de daño, aunque en la descripción no lo ponga. El artwork mola bastante también. Y después, el segundo ataque, Gecko's Lash, por una energía agua, hace 60 puntos de daño, puedes escoger una energía agua, unida a este Pokémon, y devolverla a tu mano, y si lo haces, este ataque hace 20 puntos más de daño. Por ser un fase 2, no sé cuán efectivo será, pero bueno, los ataques, sobre todo el primero, están bastante interesantes. Luego está Greninja Turbo, que tiene, además de aumentar los PS a 170, que es una burrada, tiene tantos PS como un X, tiene la habilidad Water Shuriken Gigante, bueno, Shuriken de Agua Gigante, para decirlo todo en el mismo idioma, que hace que una vez, durante tu turno, antes de tu ataque, si este Pokémon es tu Pokémon activo, puedes descartar una energía agua, de tu mano, y si lo haces, poner 6 contadores de daño, en uno de los Pokémon del oponente. Es una versión bufada, de la habilidad que tiene el Greninja de XY, que era también Shuriken de Agua, y que si descartabas una energía agua, podías hacer 30 puntos de daño, a uno de los Pokémon del oponente. Pues el Greninja Turbo, tiene una habilidad que hace lo mismo, pero requiere que Greninja sea el Pokémon activo, y hace 60 puntos de daño, en lugar de 30. Está bastante bien, de nuevo, no sé si se usará, puesto que, de línea Turbo sería un fase 4. De momento, los únicos Turbos que hemos visto, son de los fases 1, Zoroark Turbo, a veces se ve, Raichu Turbo, alguna vez puede verse, pero ya digo, Florges Turbo no se ve, Chesnau Turbo tampoco, ya de por sí las Turbos son bastante lentas. Ay, que maldito estoy. Upe, es que, lo siento, porque ya llevo un porrón de vídeos, en los que estoy tosiendo, pero es que no puedo evitarlo, no acabo de curarme. Vamos de nuevo al lío. Greninja Turbo, tiene una habilidad interesante, que se puede combinar con la habilidad del otro Greninja, y descartando dos energías agua, haríamos 90 puntos de daño, solo con habilidades, sin necesidad de atacar. Si no, supongo que se puede combinar con el Greninja de esta colección, y hacer 60 puntos de daño, luego harías 40 con el primer ataque, y bloquearíamos habilidades del mazo del oponente. Seguimos, en los Pokémon eléctricos, que solo hay dos, Blitzel y Zepstrika, Zepstrika me parece francamente bueno, bueno, o Zepstrika, yo no sé cómo se pronuncia, yo Zepstrika, porque me mola más. La habilidad de Zebra Zone, mientras este Pokémon esté en juego, el daño de tus Pokémon eléctricos, no se ve afectado por ningún efecto, del Pokémon activo del oponente. Esto está bastante bien, porque, por ejemplo, si lo he entendido bien, Megamanectric, podría golpear a Giratina X, con un Zepstrika en banca, y tampoco veo mucha más utilidad, pero bueno, en resumen está bien. Sin embargo, a mí lo que me parece interesante de Zepstrika, es su segundo ataque, Takedown Bolt, por dos energías incolorables, es decir, vale con cualquier tipo de energía, hace 50 puntos de daño, pero si el Pokémon activo del oponente, tiene una resistencia a lucha, este ataque hace 60 puntos de daño más. Claro, ¿qué pasa? Que la mayoría de Pokémon, que tienen resistencia a lucha, son voladores, y por lo tanto, son débiles al tipo eléctrico, con lo cual, este Zepstrika haría 110 el doble, 220 puntos de daño, lo cual es suficiente para acabar, con Lugia X, con Nivel Tal X, con Mega Raikwaza X incoloro, acabaría con todos esos Pokémon, y como es un atacante, que puedes incluir en cualquier mazo, sobre todo si usas energías dobles incoloras, va bastante bien. Y otra cosa que me he dado cuenta, es que al hacer 110 puntos de daño, también puede acabar con Trevenant, el Trevenant ese tan fastidiado, que bloquea objetos, con Zepstrika te lo puedes cargar de un toque, porque tiene la resistencia a lucha igual, y le haces el daño justo, para acabar con él. Luego, pues también a otros fantasmas, como Gengar, también le haría 110 puntos de daño, pero en general, lo interesante es que mata a Trevenant de un toque. Yo creo que se verán algunos mazos, este de Zepstrika, y quizá en mazos lucha, o en mazos que tengan problemas con Trevenant, o con Ibel Tal, o con Mega Raikwaza, no lo sé, pero bueno, es un buen Pokémon, nos quedaremos con eso. Seguimos con Drowzee y Hypno, mirad Hypno, que imagen más creepy, aquí es súper creepy esta imagen, del pobre Clefairy, que parece que anda aquí como un poco perdido, señalando, no se sabe muy bien a dónde, y Hypno, que señala para el otro lado, para el camino más turbio, hay como dos mundos, uno de luz y color, en la derecha hay otro turbio, y el Hypno le está diciendo, ve por el camino turbio, bastante creepy. La habilidad es Good Night Baby, una vez durante tu turno, antes de tu ataque, si usas esta habilidad, ambos Pokémon activos están dormidos. No sé en qué momento te interesa dormirte a ti mismo, la verdad, pero faltará ver cómo se puede combinar este Hypno, dormir al oponente así porque sí está bien, solo sería eso, encontrar una manera de curar tu propio sueño, imagino que combinándolo con Zoroark, o con Keldéo en Expanded, no sé. Espeon X, otro Pokémon X de la colección, tiene dos ataques, es el primero, mira que el Shine, pone la incolora, devolucionas cada uno de los Pokémon evolucionados de tu oponente, y pones la fase de evolución más alta en su mano. Devolucionar, obviamente, quiere decir lo contrario a evolucionar, ¿no? Se entiende. Por ejemplo, si el oponente tiene eso, un Mega Manectric X, pues el Mega Manectric se lo quitas y se lo devuelves a la mano. Esto estaría bien si no fuera porque en el próximo turno de tu oponente simplemente puede volver a evolucionar al Pokémon, que yo sepa. Así que no acabo de ver interés en este ataque, aunque sí que es cierto que el efecto es cuanto menos curioso. Y su segundo ataque, Psycho Shock, una energía psíquica y dos incoloras, 70 puntos de daño, y el daño de este ataque no se ve afectado por ningún efecto en el Pokémon defensivo. Bueno, defensor, mejor dicho. Que también está bastante bien, pero 70 puntos de daño es poco, el coste para atacar es un pelín elevado, no sé, no me acaba de molar. Seguimos con Scorupi Drapion, que los voy a pasar rápido porque hoy es nada interesante. Sigilead, que como podéis ver también tiene el motivo este del mundo paralelo. Puedes ver que parece ser que Sigilead ha salido de un agujero en el que se puede ver una ciudad. Madre de Dios que mal estoy. Y en cuanto a ataques, sí que es cierto que el primer ataque Reflective Shield es curioso también. Durante el próximo turno de tu oponente, si este Pokémon recibe cualquier daño de algún ataque, pones 5 contadores de daño en el Pokémon atacante en el que ha atacado. No sé si es un efecto que se ha visto a menudo, pero bueno, es curioso. Normalmente las cartas que tienen efectos curiosos las digo, aunque al final no vayan a ser competitivas, para, por si a alguien se le ocurre alguna idea, pues, para que lo tenga un poco más fácil para desarrollarla, ¿no? Pero ya digo, no creo que sea súper bueno. Y luego tenemos Travis y Garbodor. Uy, Garbodor. Garbodor sí que va a traer polémica. Bueno, polémica no, pero es que resulta que le han dado la habilidad del Garbodor antiguo, y eso como que no acaba de molar a la gente. Su habilidad es Garbot Oxina, la misma que el Garbodor que había en blanco y negro, que salió en Dragones Majestuosos, y luego lo volvieron a sacar exactamente el mismo en Legendary Treasures. Ahora ha vuelto, es un Garbodor diferente, no se puede sustituir por el Garbodor de blanco y negro, porque no es exactamente la misma carta, pero sí que es cierto que le han dado la misma habilidad, Garbot Oxina. Si este Pokémon tiene alguna herramienta unida a él, cada Pokémon en juego, en la mano o en la pila de descartes de ambos jugadores, no tiene habilidades, exceptuando Garbot Oxina, obviamente. Esto antes se usaba bastante, se usaba con Seismito, se usaba con Ibeltal, porque la posibilidad de anular habilidades era muy buena. Había mazos como por ejemplo, yo que sé, mazos de Bronson, que les puteabas porque les quitabas la habilidad, con Aromatis también... Cualquier mazo que necesitara habilidades, lo fastidiabas bastante. Y imagino que ahora volverá a verse en algún mazo, no sé exactamente en cuál, pero seguramente en alguno volverá. La herramienta que se le une a Garbodor suele ser la Piedra Pómez, para quitarle ese coste de retirada de 3 energías, y lo único que ha cambiado es el ataque que ahora tiene Panic Bomb, que hace 60 puntos de daño y... y envenena y confunde, pero bueno, nunca atacaremos con Garbodor, son 4 energías y no lo vamos a cargar en la vida. Seguimos con Hone Edge, Da Blade y Aegislash. Nargwork bastante chulo tiene, pero lo que me interesa de Aegislash es su primer ataque. Sword Pain, 3 Incoloras, que se pueden convertir en 2 Incoloras con el Estadio Valle Dimensional. Pon contadores de daño en cada uno de los Pokémon del oponente, igual al número de contadores de daño que ya tengan, es decir, el daño que tengan lo duplica. Esto es bastante curioso, porque si consigues que el oponente tenga 3 Pokémon X con 90 puntos de daño cada uno, si usas Aegislash y golpeas una vez, te los cargas a los 3 de golpe y ganas la partida. Obviamente es una situación muy idílica, sobre todo hablando de un Pokémon que es un fase 2, como es Aegislash, pero bueno, es bastante curioso y de nuevo, puede dar alguna idea que a lo mejor no es súper competitiva, pero entretiene. Y su segundo ataque, Megatron Slash, 2 Psíquicas, 2 Incoloras, 100 puntos de daño, escoges 2 Pokémon de la banca del oponente y les haces 10 puntos de daño a cada uno. Seguimos con Skrull, Phantom, Trevenant y Trevenant Turbo, vamos a pasar a Phantamp. Primero, tiene 50 PS, 10 menos que el Phantamp de XI, pero, el ataque es bastante interesante. Ascension, una energía incolora, busca en tu mazo una carta que evolucione de Phantom y ponla en Phantom. Esto cuenta con evolucionarlo. Mezcla tu mazo después. Es decir, te ayuda muchísimo más a evolucionar a Trevenant, permitiendo que el ataque sea eso, una forma de evolucionar. Y después tenemos un nuevo Trevenant, que es este de aquí, que yo personalmente lo considero inferior al Trevenant de XI, pero la habilidad también está bastante bien. La habilidad de Seeds of Anxiety, si este Pokémon es tu Pokémon activo, los Pokémon básicos de tu oponente ven su coste de los ataques aumentado en una energía incolora, es decir, como el casco resonante aumenta el coste de los ataques del oponente. Pero aún así, ya digo, creo que en general es bastante más efectivo bloquear los objetos que no bloquear los ataques de los Pokémon básicos, que encima es eso, solo son básicos. Contra evoluciones no te sirve, y contra megas tampoco. Y el ataque es Energy Press, 70 puntos de daño. Este ataque hace 10 puntos de daño más porque da energía unida al Pokémon activo de tu oponente. Combina un poco con la habilidad. No está mal el Trevenant, pero el de XI me parece mejor. Y luego tiene una nueva versión Turbo, Trevenant Turbo, que está bastante chulo. Tiene un nuevo ataque que es Silent Fear, una energía psíquica y una incolora que se puede reducir a una psíquica con el Estadio, el Valle Dimensional. Pon tres contadores de daño en cada uno de los Pokémon de tu oponente. La verdad es que lo que más me gusta de Trevenant Turbo casi que es el aumento de PS a 160, porque en un mazo como Trevenant Gengar no vería mal incluir uno o dos Trevenant Turbo para tener un Trevenant que aguante más. Con 160 PS vas a aguantar bastantes golpes y en cualquier caso siempre puedes atacar con Silent Fear en algún momento. Te va a ir muy bien, especialmente contra mazos de evoluciones, porque si les bloquean los objetos y encima les pegas a todas las evoluciones puedes fastidiarles bastante. Y bueno, pues ahí estaría. Bastante interesante, la verdad. No para hacerte un mazo basado en Trevenant completamente, pero sí eso, llevar uno o dos Trevenant Turbo para dar un poco de salud a los Trevenant que usarás para bloquear objetos. Sudogudo, que como podéis ver está rodeado de Trevenant, exactamente igual que pasaba en las hordas de XI. Seguimos con Giebel, que grande se ve, Gabite, que se ve de lado, y Garchomp, que no carga, pero este Garchomp también me parece súper bueno. Este Garchomp es un Pokémon tipo lucha, con 130 puntos de salud, pase 2, obviamente, con dos ataques de lo más interesante. El primero es Assault Turbo, una energía lucha, 60 puntos de daño. Escoges una carta de energía de tu pila de descartes y la unes a uno de tus Pokémon. Y sí, dice carta de energía y punto. Puede ser básica o puede ser especial. Puedes reciclar energías fuertes, dobles incoloras, lo que te dé la gana. Este ataque lo recicla. Ya sabéis que la mayoría de Pokémon que cargan de la pila de descartes cargan energías básicas. Yveltal carga una oscura básica, Landorus carga una básica cualquiera, pero ha de ser básica, y este Garchomp carga la energía que quieras. Va bastante bien porque la puedes usar en un mazo lucha y recuperar las energías fuerza. Y luego además tiene el segundo ataque, Biting Pledge, 80 puntos de daño. Y si el Pokémon activo del oponente es un Pokémon X, le haces 80 puntos de daño más para un total de 160. Pero eh, hablamos de un Pokémon tipo lucha. O sea que seguramente tendrá o energía fuerza, o estadio lucha, o cinta fuerte, un montón de formas de aumentar el daño tiene. Y hacer que este ataque, en lugar de hacer 160 puntos de daño, haga 180. Y puedes matar a un Pokémon X de un toque. Tampoco he dicho una cosa, y es que el ataque de Garchomp pone una energía de la pila de descartes, pero tampoco te especifica que tenga que ser a un Pokémon de la banca. Así que sí, puedes usar a Saul Turbo para cargar al Garchomp que ataca. Vale, dicho esto, lo demás que tiene Garchomp es una debilidad a planta, que esto sí que está mal, porque Vespicuen se ve bastante, no tiene resistencia de ningún tipo, y su coste de retirada es cero, totalmente gratis. Puedes retirarlo gratis. Es un Pokémon muy bueno, a mí me gusta mucho, porque al ser tipo lucha, lo puedes combinar con Corellia, y hacer en turno 2, si tienes un Gible, haces Corellia, Garchomp, caramelo raro, y pamba, ya lo tienes ahí. Pero también va muy bien, porque al ser tipo lucha, lo puedes combinar con Magno, con el truco de la bola oculta de Magno, y sacarlo directamente de la pila de descartes. Esto ya lo hemos visto en alguna ocasión, con por ejemplo Galade, con Galade se ha visto, en mazos como por ejemplo Mega Manectric Galade, o Ivelta al Zoroark Galade, hemos visto usar esta combinación de compresor de combates, truco de la bola oculta de Magno y Galade, para sacarlo de la banca, y con Garchomp podría pasar algo parecido, pero yo este Garchomp lo puedo ver incluso como atacante principal en un mazo de lucha, ya digo con Corellias y tal, y en resumen, es una de las cartas que más me gustan de la colección. Un punto malo que habría que darle, aparte de la debilidad a planta, que es un poco perjudicial, que para ser un fase 2 solo tiene 130 puntos de vida, que es un poco bajo, pero bueno, lo compensa bastante, creo yo. Seguimos con Pancha, Nashleave, Shiftry, este Shiftry es totalmente inservible, nada que ver con el Shiftry chetado de la habilidad que se tuvo que banear, Darkrai X, vuelve Darkrai X, desgraciadamente es peor que el que había en blanco y negro, su primer ataque, Pulso Umbrío, dos energías incoloras, haces 20 puntos de daño, más 20 puntos por cada energía oscura unida a todos tus Pokémon, tampoco esperéis hacer muchísimo daño, porque no hay ningún atacante como Blastoise para energías oscuras, que puedes decir, lo cargas a tope y haces un montón de daño, y el segundo ataque, Darkhead, por energía oscura y dos incoloras, 80 puntos de daño, y si el Pokémon activo del oponente está dormido, haces 80 puntos de daño más. Se podría combinar con Himno, pero es lo que he dicho antes, te dormirías a ti mismo, como no lo lleves con Zoro Arco o algo, no sé muy bien cómo puede servir. Seguimos con Pangoro, que también tiene un artwork bastante chulo, ahí con el cristal roto, tiene el ataque Parting Shot, energía oscura, es un ataque del videojuego, pero no sé cómo se llama en el videojuego, 10 puntos de daño, y cambias este Pokémon por uno de tus Pokémon en banca. Durante el próximo turno de tu oponente, el Pokémon Defensor, recibe los ataques del Pokémon Defensor, es decir, el que recibe este ataque, hacen 60 puntos menos de daño. Parecido a Donphan, pero haces bastante menos daño, y lo que haces en lugar de hacer tú el daño, es reducir el daño que recibes. Bueno, seguimos con el tipo acero, solamente quería comentar el ataque, así en plan curiosidad. Scizor X, tiene dos ataques, el primero es Steel Wing, habla de acero, 20 puntos de daño por una energía metálica, durante el próximo turno de tu oponente, este Pokémon recibe 20 puntos de daño menos, de los ataques del oponente, y su segundo ataque, Gale Thrust, dos energías metálicas, 50 puntos de daño, y si este Pokémon estaba en tu banca, y se convirtió en tu Pokémon activo durante este turno, este ataque hace 60 puntos de daño más, para un total de 110. Luego está Mega Scizor X, que me encanta que con las pinzas esté rompiendo el texto del ataque, y lo que hace es que también por dos energías metálicas, Iron Crusher 120 puntos de daño, y puedes escoger entre descartar una energía especial unida al Pokémon activo del oponente, o descartar un estadio en juego. Y al principio cuando lo vi digo, bueno, cuando salió por primera vez, aún no se sabía el resto de la colección, digo, vale, está más o menos balanceado, no es súper bueno, súper destacable, pero a lo mejor le dan algún apoyo que hacen que sea bueno. Desgraciadamente no ha sido así, el daño se queda un pelín corto, el efecto no es tan bueno, como por ejemplo el de Mega Manectric. Desgraciadamente no sé yo si se verá mucho. Va bien contra atacantes que ataquen por energías especiales, pero yo creo que también como Mega Yalados se va a quedar más bien en el olvido, y no va a ser usado. Seguimos con Ferroseed y Ferrothorn, nada interesante, Clefairy, Clefairy quiero enseñar solo el artwork, mirad lo que ha hecho el malvado de Hypno, lo ha hipnotizado y lo está llevando por el mal camino. Es el mismo Clefairy que vimos en la imagen de Hypno. Esto es lo que me hace gracia de las cartas, que muchas veces cogen varias cartas que combinan Clefairy Ball, Dragalgi, que tiene el ataque Bad Poison, tu energía psíquica, el Pokémon defensivo está envenenado y pones cuatro contadores de daño en ese Pokémon en lugar de uno. Es como tener de vuelta el Gymnasio Hormigón, pero bastante peor. Y seguimos con el otro Turbo de la colección, Rattata, Raticate y Raticate Turbo. Rattata tiene un ataque que te permite robar una carta y cambiar a Rattata por uno de tus Pokémon en banca. Raticate cuenta con la habilidad Antibodies, Anticuerpos, que hace que este Pokémon no se vea afectado por condiciones especiales y si tuviera alguna condición especial se la quitas. Y su ataque Dirty Shock por una energía incolora hace que el Pokémon activo del oponente esté envenenado y descartes cualquier herramienta que tenga unida. Y además tiene un coste de retirada de cero que va bastante bien. Pero lo que mola es este, Raticate Turbo. Haces con Super Funk dos energías incoloras y tiene el efecto de que pones contadores de daño en el Pokémon activo del oponente hasta que le queden 10 PS. Qué curioso, ¿no? Si estuviera envenenado lo matarías y su primer ataque envenena. Y dices, vale, bueno, dos ataques para matar a un Pokémon no está mal. Pero en realidad es solo un ataque porque este Raticate lo puedes combinar con Area 2. El Area 2 que tiene la habilidad que envenena a ambos Pokémon a no ser que sean Pokémon tipo planta. Y dices, pero bueno, entonces te envenenas a ti mismo. No, porque Raticate, el Raticate normal tiene la habilidad anticuerpos que hace que no pueda ser envenenado. Es decir, que te dan un combo casi mascadito. que sería el usar a Area 2 para envenenar al Pokémon del oponente. Raticate nos envenenaría porque tiene la habilidad y con Super Funk le dejas a 10 PS y el veneno acabaría con él. Problemas. Este Raticate es un fase 3, bueno no, un fase 2, perdón. Es como un fase 2 pero que no puedes usar el caramelo raro para evolucionarlo directamente. Tienes que ir uno por uno. Es un Pokémon con muy pocos PS, 110 PS para una Turbo es súper poco. Pero bueno, es Raticate tampoco podemos esperar mucho más. El combo es curioso, puede dar para un mazo divertido. Y poco más. Seguimos con Standler que tampoco tiene nada así súper chulo. Bueno, su segundo ataque hace más daño si tienes una mega evolución en la banca pero sigue sin hacer un cagarro. Y luego está HoHoX que es un Pokémon de lo más curioso. Es incoloro pero en lugar de ser débil a eléctrico es débil a agua y luego pega por tres energías diferentes. Pero primero vamos a ver la habilidad Cleansing Flame. Como se nota que tanto hablar se me está resistiendo la voz. Una vez durante tu turno antes de tu ataque si este Pokémon tiene alguna energía básica fuego unida a él puedes curar 50 puntos de daño que es una burrada de este Pokémon y su ataque elemental feather pluma elemental necesita una energía planta agua y eléctrica vamos que para la habilidad y el ataque necesitas energías diferentes y haces 130 puntos de daño escoges uno de los Pokémon en banca del oponente y le haces 30 puntos de daño si no si no fuera si no fuera porque el coste de energías es tan sumamente raro este Ho-Ho sería bastante viable ahora mismo la única forma de hacerlo un poco útil sería pues con energías arcoiris facilitaría un poco el cargarlo y sobre todo con Smirgel con Smirgel puedes hacer algo como llevando dos en la banca usas la habilidad de uno para ponerle una energía fuego del descarte y le quitas una energía planta agua eléctrica para el ataque usas la habilidad te curas 50 con el segundo Smirgel vuelves a quitarle la energía fuego y le vuelves a dar la energía que le has quitado antes y sería una forma de ir rotando las energías para poder activar la habilidad pero al mismo tiempo atacar cada turno pero ya digo es una combo que necesita un montón de Pokémon un montón de cosas no lo veo muy útil pero bueno quien sabe a lo mejor luego lo pruebo y es efectivo como mínimo le daré la oportunidad y lo intentaré seguimos con Glamia o Paraglina interesante y ahora iríamos a por los objetos que los objetos habrá que mencionarlos todos porque todos son curiosos empezamos con Time Puzzle es una carta que te pone nada más empezar puedes jugar dos Time Puzzle al mismo tiempo y entonces te salen los efectos si has jugado uno mira las tres cartas superiores de tu mazo y te vuelvelas a tu mazo en el orden que quieras y si juegas dos escoges dos cartas de tu pila de descartes las enseñas a tu oponente y las pones en tu mano en Diamante y Perla ya había cartas que tenían efectos extras si las jugabas a la vez pero hacía ya mucho tiempo que no se veía una carta de este estilo el efecto que tiene de jugar dos es super bueno escoger dos cartas de la pila de descartes y ponerlas en tu mano puedes escoger que si energías especiales estadios partidarios Pokémon lo que te dé la gana el único problema es eso que hay que jugar dos al mismo tiempo e imagino que para eso lo mejor es jugar cuatro Time Pass en un mazo no se yo aún que mazo se puede beneficiar de dedicarle cuatro espacios a esta carta pero bueno el tiempo dirá supongo el efecto por lo menos es interesante seguimos con Max Elixir esta carta de Elixir máximo te permite mirar las seis cartas superiores de tu mazo escoger una carta de energía básica que encuentres y unirla a uno de los Pokémon básicos de tu banca puede ir bien para acelerar energías para algún Pokémon que sea difícil como por ejemplo Ho Ho que hemos visto que puede ser difícil cargarle de energías seguimos con el Barth Balloon que es una herramienta pero es una herramienta que si la unes a un Pokémon al final del próximo turno de tu oponente lo tienes que descartar y el efecto es que cuando el Pokémon que tenga esta carta unida es dañado por ataques de algún Pokémon del oponente pones seis contadores de daño en ese Pokémon es parecido al Astactico Rockward que había también en el bloque de blanco y negro solo que es eso es una carta solo para un turno si el oponente no ataca no recibe daño pero esta carta se descarta no sé yo si verán mucho uso o no puede ser útil por ejemplo contra Nightmarch porque si te pegan te los cargas pero no sé tampoco acabo de verlo y esta otra herramienta sí que es bastante buena Fighting Spirit Belt el Pokémon básico que tenga esta carta unida aumenta sus PS en 40 y sus ataques hacen 10 puntos más de daño habrá veces que vendrá mejor utilizar la cinta fuerte pero si llevas un mazo de básicos yo creo que el Fighting Spirit Belt es muy superior imaginaros un Seismito que bloquea objetos pega de 40 que tampoco es mucho pero que en lugar de tener 180 puntos de vida tiene 220 pues ya cuesta más matarlo Giratina X tendría 210 los Pokémon de marcha nocturna por ejemplo Joltik tendría 70 puntos de vida así que ya no es tan fácil matarlo y Pampkabu tendría 110 puntos de vida que la verdad es que es bastante es por eso que yo creo que es una carta bastante buena se verá seguramente pero claro mazos de evoluciones seguirán utilizando la cinta fuerte los dos vínculos espirituales el de Gyarados que no carga y el de Scizor que tampoco esto carga vale ahora carga ahí y pasando a los partidarios tenemos la delincuente que hace que descartas una carta de estadio en juego y si lo hace tu oponente elige tres cartas de su mano y las descarta en algunos mazos puede ir bien tener una copia de la delincuente para usarla como anti estadio y al mismo tiempo le fastidias la mano al oponente luego está el Psychic Mind Reading que es el Medium tiene la imagen del Medium no carga pero bueno hace que tu oponente revela su mano pero después eres tú el que descartas tantas cartas de tu mano como quieras y después robas la misma cantidad de cartas que hayas robado esto lo puedo ver útil por ejemplo si te enfrentas a un mazo que bloquee por ejemplo contra Sismito o contra Vileplum que bloquea objetos con esta carta puedes hacer que el oponente reveles humano y bueno dependiendo de lo que encuentre puedes descartar o no pero por ejemplo podrías descartar todos los objetos de tu mano y robar nuevas cartas y poco uso más le veo a este partidario la verdad no me parece muy bueno y pasando al resto de cartas tenemos el estadio que solo es uno es otro estadio de estos duales como la ciudad paralela en este caso es el valle reverso que tiene dos lados el lado azul que es el de arriba hace que los Pokémon metálicos del jugador que tenga este lado encarado hacia él reciban 10 puntos menos de daño de los ataques del Pokémon oponente y el lado rojo hace que el jugador que tenga ese lado encarado hacia él sus Pokémon tipo oscuro hacen 10 puntos de daño más al Pokémon activo del oponente quizá tiene uso en mazos oscuros con yo que sé con Ibeltar con Zoroark y mazos metálicos yo creo que por lo general un mazo metálico va a seguir prefiriendo llevar el campo celestial para poder bajar a Bronzong y varios atacantes pero si no imagino que este estadio tampoco puede irle mal la energía especial de agua la única que faltaba por revelar ya todos los tipos tienen su energía especial excepto el tipo incoloro que no sé si lo sacarán el Pokémon de agua que tenga esta carta vale vamos a decirlo bien si el Pokémon de tipo agua que tenga esta carta unida queda fuera de combate por el daño de algún ataque del Pokémon oponente devuelve todas las cartas de Pokémon a la mano del propietario en lugar de descartarlas es decir que si tienes por ejemplo el Mega Gyarados X con la energía esta la Splash Energy y te lo matan descartarías el vínculo y las energías pero el Gyarados y el Mega Gyarados vuelven a tu mano no me acaba de gustar el efecto la verdad me parece bastante pobre ¿verá uso? seguramente no porque no acabo de ver normalmente si te matan un Pokémon pues cargas otro y ya está el oponente coge premios igualmente y si quieres recuperar Pokémon tienes la Super Caña no sé no me acaba de gustar y la colección en resumen sería esto vamos a echar un vistazo a las versiones Full Art de los Pokémon X este sería Gyarados este sería Mega Gyarados Manafi Espeon que parece ser que no carga Darkrai Espeon no carga no Seizor Mega Seizor Ho-Oh y por último la secreta es Gyarados que como pasaba con los Mewtwo de la colección anterior va acompañado de otros Pokémon de la colección en este caso de Manafi o de Greninja bastante chulo pero al fin y al cabo es el Gyarados de siempre el que seguramente no se utilizará y con esto ya sí que sí acabamos esta review de la colección ya sabéis que estos vídeos suelen ser muy largos porque a mí me gusta dedicarle tiempo a cada carta el objetivo es que vosotros veáis las cartas nuevas que van a llegar explicarlas un poco para poder dar ideas hay tiempo de sobra hasta que llegue la colección pero bueno aunque sea largo si habéis aguantado hasta aquí yo os lo agradezco y ahora sí después de tanto hablar me voy a despedir espero que os haya gustado el vídeo y dejéis un like si ha sido así y os veo en el siguiente hasta la próxima